de la República Bolivariana de Las informaciones a medida que se generan en este encuentro, muy importante ya que hay que tomar en cuenta que el próximo 26 de mayo se va a estar realizando precisamente en el estado de Bahía lo que va a ser la reunión de los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez. En Brasil, esto sin duda alguna es importante si se toma en cuenta lo que es la significación de esta reunión toda vez que el próximo 26 de mayo se tiene previsto que se realice el encuentro entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y el presidente Hugo Chávez en Brasil como parte de las reuniones trimestrales en este estado. Precisamente estamos apreciando lo que son las imágenes de esta reunión que se está efectuando en este instante y que sin duda alguna viene a marcar un poco el tono de lo que son las relaciones bilaterales entre Venezuela y Brasil que en los últimos años han experimentado un crecimiento sin duda alguna explosivo. Recordemos que las relaciones solamente a nivel del intercambio comercial entre ambos países se ha incrementado en un 12% en lo que respecta el año 2008 y un 536% en lo que se refiere a la relación en los últimos cinco años. Otro dato significativo que también les podemos señalar es que el pasado mes de diciembre el presidente Hugo Chávez Frías también tuvo la oportunidad de estar en el estado de Bahía como parte de la reunión extraordinaria de los jefes de gobierno de UNASUR. En esa ocasión estando en Bahía también tuvo la oportunidad de velar un busto del libertador Simón Bolívar, acto en el cual acompañaron el presidente cubano Raúl Castro, el presidente Zelaya de Honduras, así como también el presidente Evo Morales de Bolivia. Esto sin duda alguna nos marca un poco lo que es el tono de las relaciones entre ambos países que en los últimos años y las propias cifras así lo señalan han sido significativas e importantes. Gracias por ver el video.